Vamos a tierra, venga. No, 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 a tierra, no, tranquilo, tranquilo, a tierra, no, no, vamos a tierra. La gente tiene niños, la gente quiere volver a tierra. No, no pasa nada, tenemos que volver con este barco, no se va a ir a ningún lado. No, tranquilo, los jabones. No, 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 queremos volver a tierra. No, 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 no. Queremos volver a tierra, ya está, queremos otra. Ya, 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 pero es que tiene que ver la vuelta, tiene que tener una vuelta, señora que estamos hablando, hemos chascado un muro, señora. ¿Qué es esto estoy hablando? Venga. ¡Ey! ¡La gente está muy rosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Para que ni ver esto no voy! ¡No va para ti! ¡Mira donde tuvieron la probabilidad! ¡Mira! 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 ¡No está quieto! No está quieto, no está tanto cualquier. Vamos a ver. ¡Mira! 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 ¡Está abajo sin control! Ahora paró máquina, mira. Ahora paró máquina.